El mundo necesita que seamos parte del mensaje de verdad y de amor, y así construir la vida y luchar contra todo lo que la arruina y la destruye. Si tú eres joven, decidido, justo, y crees que el mundo necesita de tu ayuda, te invitamos a los ejercicios espirituales. Es el mejor espacio para acercarnos a Jesucristo y revisar nuestra vida. Además conoceremos de los más necesitados del mundo y cómo ayudarlos. El silencio, la armonía y la oración fortalecen. Anímate, ven a vivir esta experiencia. Si tienes de 18 a 30 años, te invitamos a los ejercicios espirituales del 12 al 14 de septiembre en la ciudad de Quito. Para más información e inscripciones, comunícate al 02-224-2979. O al celular 09-99-18-2390. Construyamos un mundo de felicidad y buenas personas como Dios quiere. El tiempo no para.